Y hemos venido precisamente aquí a la ciudad de Baeza, donde tenemos una que está ya prácticamente casi terminada en el CEI, precisamente en el Colegio de Infantil y Primaria de Antonio Machado, de aquí de Baeza, a la cual nos vamos a trasladar ahora para ver un poco cómo está desde el punto de vista técnico. Están los técnicos allí también para que esté en perfecto estado de revista cuando los niños vuelvan al cole en el primero de septiembre. Ya aprovecho ante los medios de comunicación, luego se lo diré también personalmente para darle las gracias a la directora, a Teresa, la directora del centro educativo que nos va a recibir y que tan amablemente se ha puesto a disposición para que podamos visitar técnicamente esa obra. Le doy las gracias por todo el trabajo que hace esa comunidad educativa tan importante que es la que conforma el centro de infantil y primaria Antonio Machado, de aquí de Baeza. En relación a la bioclimatización, efectivamente, una obra de envergadura que está casi finalizada, que supera efectivamente los 175, 180.000 euros en lo que tiene de presupuesto final esa obra de bioclimatización y que se incorpora, que se incluye dentro de esa gran apuesta que se ha hecho aquí en Jaén, no porque, en fin, se ha hecho una gran apuesta en bioclimatización, porque era necesario, era absolutamente necesario por el calor y los puntos álgidos de calor que tenemos aquí en la provincia de Jaén. Son un total de 67 actuaciones, ya lo hemos dicho también, por activa y por pasiva. De esa primera fase que estamos ejecutando, de 430 actuaciones en Andalucía, pues 67 se están desarrollando en la provincia de Jaén, por un importe total de aproximadamente 19 millones de euros. Como digo, muchas ya ejecutadas, otras ejecutándose, otras en distintos puntos de tramitación administrativa, pero que tienen que ser una realidad cuando acabe el próximo año.